Baja No baja ¿Vale? ¿70? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué me acabo de ocurrir? ¡Ay, chico! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado bugueado en el aire? ¿Por qué me he quedado suspendido en el aire? Como si fuera literalmente una mariposa Que alguien me lo explique, por favor Bienvenidos a un nuevo vídeo Más para el canal, en el día de hoy Nos enfrentamos a un challenge, nos enfrentamos a un reto Esta vez vamos a utilizar Todas las armas míticas que se encuentran En Fortnite Battle Royale, en esta temporada Número 2, capítulo 4 de Fortnite Así que, si os gusta este reto, si os gusta Este tipo de vídeos, retos, challenge Podéis ponerlo en los comentarios, podéis decirme Pues mira, quiero que ganes con la skin Más exclusiva que tengas Con la skin más cara, con la skin más fea Con la skin más... Yo qué sé Podéis poner todo tipo de cosas en los comentarios Así que, si te mola el vídeo, no olvides suscribirte Dejar tu like y... Dentro vídeo Lo que voy a hacer, chicos Es caer primeramente En el castillo Buscar el cofre de exploración Y conseguir Ya, pues, nuestro primer arma mítica Que sería o las lanzas relámpago O lanzas prunes, llamadlas como queráis Y el equipo de maniobras, ¿sabes? De momento, armas míticas no hay Porque ni ha aparecido la isla Ni ha aparecido Los secuaces Ni el naipe y tal Tío, ¿te puedes quitar? O sea, agradezco Agradezco enormemente A ver, chavales Tengo que matarlo para conseguirlo ¿Me entendéis, no? Y me muero Bueno, no sé ni cómo sigo vivo Creo que vamos a tener que Hacer un par de eliminaciones Las cuales Probablemente no Por las que no contaba Uno por aquí Tenía corona Vamos a pillar Hay otro por aquí Con el equipo de maniobras El cual me interesa bastante Por favor, dámelo ya Que sería nuestra primera arma mítica Efectivamente Primera kill Y equipo de Mani Obras ¡Ay! Vale Ahí está Llevo el escopete Y lo matamos Bien, bien, bien Vale, vale, vale Empezamos la partida Con tres eliminaciones Me acabo de poner Más tenso que nunca Tengo el inventario Horrible Pero vamos a ir poniéndonos Lo que nos interesa Vale, equipo de maniobras Solo me puedo llevar uno Entiendo, ¿no? Este está nuevo Así que me lo voy a llevar Y la lanza de relámpago Me la voy a llevar también Yo creo Creo que no es mala idea Además no tenemos Balas de Escopeta Así que mira Nos llevamos este Este va a ser nuestro loot Hostia, que loot más raro La verdad, sinceramente A ver He visto que Que si utilizas bien las lanzas Rollo con un combo Con el equipo de maniobras Pues sirven ¿Sabes? Y yo pensaba que no sirven Que realmente No es lo más utilizable Del mundo Pero a servir sirven ¿Sabes? Rollo Tienen ese Esa función ¿Veis? Yo ahora mismo Me acabo de equivocar Tiene ese como Retroceso al disparar No sé si os dais cuenta Que cuando yo lanzo una Una lanza Relámpago De esta Una lanza trueno Porque me acabo De hacer daño De caída A ver Tenemos un enemigo Por aquí Ni idea De su paradero Voy a darle Un par de balas Y Hacemos así Volamos un poquito Y le decimos Bueno ¿Tú aquí has venido exactamente amigo? Efectivamente Cuarta eliminación Chavales Mi casa Ackerman Me cura el bot Cuando voy full de todo Tenemos para comprar aquí cosas Pero no hay nada tampoco Que me llame mucho la atención Así que Vámonos de De este sitio Estoy un poco mareado La verdad Porque tengo la sensación De que estoy rodeado De enemigos Y no sé muy bien El porqué Mirad No sé qué es esto Tío ¿Aparecerán titanes En la isla? Es que Los que hayáis visto La serie En realidad tiene sentido En realidad tiene sentido Que lleguen titanes A la isla No creo que lo llegue a hacer Yo no Lo mío sería Realmente una locura No lo tengo recargado Con lo cual Tengo que Rematar con la escopeta Tengo que Rematar Eh 33 No 23 Eh vale Muerto Eh ¿Qué está pasando? Lo voy a sacar Lo voy a sacar de aquí Amigo Porque no estoy Entendiendo nada O sea ¿Qué? Vamos a ir para Mega Creo que es la ciudad Más cercana Que tenemos Para conseguir La llave Y esas armas míticas Las cuales queremos Conseguir Y tengo un tío aquí Vale 70 70 70 Y rematado con la escopeta Muy bien Muy bien jugado Por mi parte Eh Me voy a llevar el Subfusil Me interesa bastante más Y vamos a ver si Les pelean Ojo Acróbata Ojo Acróbata Vamos a ver si les pelean A mis amigos Los snipers Para conseguir su tarjeta A ver las lanzas Bueno si sirven de algo Me parece a mí que no Me parece a mí Que de puesto no sirven Eh Me va a escapar Bueno si te pones Si te pones realmente Hacer esto En mitad De un rail Entiendo que no se me va a escapar La verdad Octava eliminación Queda bastante gente Y todavía tenemos que abrir la bóveda Primera arma mítica chicos Vamos a pillar La tarjeta de acceso Esperemos Que no haya Nadie Esperándonos ahí Porque no llevo tampoco Un look para pelear Así que No me interesa Pelearme con absolutamente nadie Abrimos la bóveda Un poco tarde Nos ha costado bastante encontrarlo Pero bueno La hemos abierto Vale Segunda arma mítica Que conseguimos en Esta partidita Voy a abrir todo lo que pueda Aunque no me pueda tocar nada mítico Ya sabéis que esto lo estamos jugando Con Loot mítico Y de momento pues Ahora si que vamos bien acompañados De De armas mítiquillas Diría que este es el mejor Loot que puedo llevar Igual me faltaría El fusil De la bóveda O sea de la bóveda Perdón De la isla Bueno ya está cayendo gente Con un grieto Pero que hace aquí Naruto Pero que hace aquí Naruto Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Que combo de verdad Ni el combo La L No vete al sorbete Creo que se están pegando por aquí En frente Así que Antes de No Vale Vale Dime que llego Dime que llego A rematarte Vale Vale No he llegado al otro Pero a este sí que he llegado A rematarle Décima kill chicos Me interesa muchísimo Subir a A la isla Me interesa muchísimo Salir a la isla Primera partida del día Quiero recordar Estoy bastante Bastante frío Y se me está agotando No solo la paciencia Te imaginas Primera partida Y ya me quiero ir Se me está agotando El equipo de maniobras Así que hay que buscar uno Pronto Vamos a Vamos a coger la grieta Creo que es lo más Creo que es lo más óptimo No han cogido La Bueno bueno Hay un jugador Campeando por aquí Os lo digo yo No tiene sentido Que esto esté ¿Qué es eso? Vale ¿No creéis que lo más inteligente Ahora mismo Es matar a este enemigo Baja Lo baja Vale ¿70? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me acaba de pasar? ¿Qué me acaba de ocurrir? Ay señor Ay ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué me he quedado bugueado en el aire? ¿Por qué me he quedado suspendido en el aire? Como si fuera literalmente una mariposa Que alguien me lo explique Por favor Oh porque está volando Y si mi puntería no fallara Podría hacerle algún tipo de daño Pero bueno Soy pacifista chicos Así que como habéis visto No he querido darle ni una sola bala Ya que Mi objetivo no es matarle así La verdad Es matarle pues cuerpo a cuerpo Tenemos este arma Este fusil de pulsos Mítico Y nos vamos a llevar Y nos vamos a llevar este sorbete Y nos vamos Y nos vamos de aquí Y nos da absolutamente igual Es increíble Vale Cojo grieta Para rotar Tenemos aquí un enemigo Le puedo caer y meterle Le puedo caer y meterle Con el fusil en la boca Efectivamente Treceava Realmente creo que no se hizo así ¿La palabra treceava existe? Creo que no Voy a buscar la altura No sé dónde pueden estar mis enemigos La verdad No sé dónde pueden estar mis rivales Pero no me puedo creer Que la primera partida No quiero decirlo No voy a decirlo No voy a decirlo Porque lo agafo Pero no creo yo Que la primera partida Para hacer el reto Salga ¿no? A ver realmente Tendría sentido Porque es una partida Con el rango máximo Con el rango Con el rango superior De armas En todo Fortnite Battle Royale Me acaba de pegar este chaval La de mi vida No tengo curas Tengo que esperar A que se aplique La cura del sorbete Y bueno Yo estoy ahora mismo flipando Se están disparando Por ahí al fondo Y hacer el third party Me viene bastante bien Porque solo tengo mini escudos La verdad Creo que están ahí arriba Creo que puedo subir fácil Con el equipo de maniobras Bueno, espérate Que te meto Aquí un poquito 140 Vale, muerto Cuidado que viene el otro Cuidado que viene el otro Cuidado que viene el otro Vale Esto está abierto No, no Increíble Increíble 16 kills chicos Nos queda uno No creo ¿no? O sea, sinceramente No quiero pensarlo Pero no creo ¿no? Y me gustaría matarlo Con las lanzas relámpago Vale Voy a intentar matarle Con un combo O sea Puede salir muy mal esto Voy a intentar hacer el combo De equipo de maniobras Tridimensionales Este Atención a la estrategia Equipo de maniobras Tridimensionales Le pego Le pego Subo Por así decirlo Utilizo Las lanzas trueno Y lo remato No creo ¿no? Pues para allá Que voy chaval Es la vila Ven aquí chaval Espérate Ahí está Se posiciona Ahí justamente se ha puesto Se ha puesto en un lugar El cual Me jode La vila entera No le he dado Absolutamente Ni una bala Pero 114 Y eliminado En el aire Primera Partida Del día Victoria Magistral Reto De solo armas Míticas 17 kills Win Si te ha gustado el vídeo Y quieres más retos Déjalo en los comentarios Suscríbete Y nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Oh!